¡Qué peres! Otra vez, nosotros somos los Gaming Jackets, me da un placer estar aquí de nuevo con mi amigo ElRoro55, yo soy su servidor GadgetFunk, ¿verdad? Y les tenemos una nueva reseña de PlayStation 4, primerito. Estrenamos nuestra generación con el pie derecho, con este gran juego, que a muchos les pareció una pendejada, ¿no? Pero ahorita esto es loco, ahí lo ven ustedes. Esto es Knack. Knack, desarrollado por Japan Studios, que andan ahorita... Hacen puras maravillas esos muchachos, nos trajeron Siren, Gravity Rush, también. Bueno, muchas cosas, pero sí, gran. La historia no es tan complicada, es larga, eso me gustó porque... ¿Porque está larga? Sí, o sea, me duró once horas en el juego. Pendejo. Y, pues básicamente es de que estos Goblins se ponen locos, o sea, ya saben... O sea, Goblin viene siendo como un duende, como el duende verde. El duende verde, ya saben, los Goblins son bien precarios y usan puras piedras. Y de repente salen con unos tanques y pues todos se cagan, ¿no? El chile yo diría, no, ¿de dónde sacan tanques? Entonces la presidenta... La reforma energética, ¿no? Llaman aquí a los All Stars del país y dicen, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Los Goblins están muy cabrones y que el doctor, el genio, saca a Knack, ¿no? Que es su última creación, que está hecho de reliquias y nadie sabe qué es y ya. Está bien cabrón. Básicamente es un plataformero en 3D, este... Donde usas los poderes de Knack, ¿verdad? Para avanzar en el stage, con un gran enfoque en el combate cuerpo a cuerpo, ¿no, amigo? ¿Qué nos puedes decir? Precisamente eso. La verdad me recordó, no se ofendan, solo me recordó un poco a Crash. Porque Knack está muy cabrón y ya se acuerdan que Crash con su girito, todos iban a la verga. Este güey también con 2, 3 putazos. Bueno, estamos en hard, por eso aguantan tanta vara. Pero es básicamente eso, brincar, pegar, le agregaron el dash para darle un poco más de como complejidad al combate, ¿no? Para que te veas más pro y no nada más andar brincando y puteando. Básicamente el objetivo principal en Knack es ir absorbiendo estas reliquias o algunos elementos del ambiente, ¿verdad? Que ayudan a Knack a crecer y ser más rompemadres. Son como los esteroides, man. Este, básicamente el juego es muy lineal ya que solo tienes que ir avanzando y dándoles en la madre a los goblins, ¿no? Sí, no hay sidepads, no hay caminos, no, nada. Es putear, avanzar, usar poderes, esquivar, brincar. Y yo creo que ese podría ser el punto negativo del juego ya que no hay mucho que hacer, pero creo que la variedad de los escenarios y de los enemigos... Sí, es muy amplia, o sea, hay desde robots hasta goblins, hasta llegan momentos que salen pinches güeyes así como Knacks, todos... Todos cerdos, ¿no? Los robots también. Sí. Entonces ahí está la variedad, pero yo creo que sí, no puede ser para toda la gente en Knack, ¿no? Como yo que luego me aburro muy rápido. Ah, sí, o sea, no hay... No hay tanto que hacer, ¿verdad? No, sí, el juego no... No ofrece mucho en ese aspecto. No tienes power-ups, no tienes nada, así que vaya cambiando el modo del game. También parte importante del gameplay es agarrar unos cristales amarillos para llenar esa barra. Bueno, esos círculos del lado izquierdo, como pudieron ver, Knack se vuelve loco y hace unos ataques rompemadres. Bueno, como pueden ver, los gráficos de Knack se ven... se ven muy bien, mano. Bueno, solo que tengo un problema porque... pues es la nueva generación y entonces no estamos acostumbrados todavía a los gráficos chingones. Siento que puede hacer más el PlayStation 4, pero logra su cometido, ¿no? Que se ve bien. Este... y pues por lo mismo de la variedad de escenarios que habíamos comentado y de enemigos. Sí, o sea, va a haber algunos pendejos que digan, no mames, son caricatures. Pues sí son caricatures, es como Toy Story, ¿no? Sí, pero de hecho se ve como una película de Pixar. Los gráficos... bueno, los cutscenes se ven como en tiempo real, mismos del juego. Sí, o sea, no cambian. Y aparte tiene su propio estilo gráfico, Knack, o sea, como que se diferencia de los demás juegos, ¿sabes? Pero pues básicamente cumple el cometido. Miren esa lava, qué bonita se ve, esas rocas. Sí, está muy detallado los escenarios. Qué chulado, miren, miren, miren. Todos los movimientos de Knack. Qué guapo está Knack, ¡uhuu! Sí, bonito. Otro punto importante es el modo de dos jugadores, que es muy agradecido en estos tiempos porque ya todo es online. Este, de hecho, solo se puede local, no hay online. Y pues, está bien porque sí tiene buena participación en segundo jugador, es un Knack robótico. Sí, me está demandando en Knack, que ingenioso, con hard. Es un parote, además tiene la habilidad única de curar a Knack, le pasa reliquias. A ver, cúreme. Sí. Échamelos todos encima. Pero, pues, no afecta al jugador, no saber si puede seguir. Es como para hermanitos molestos, ¿no? Que a huevo quieren jugar. Y de hecho, si se muere el Player One, ya vale caca. Sí, o sea, él puede morir, el Player Two, y vale pito todo. Y, pero, cabe mencionar que no estamos jugando con otros WildShock porque somos pobres y cuestan mil pesos, sino que estamos jugando en el PS Vita, miren cómo lo corre, qué bonito. Miren, ahí estoy yo, miren. Chulada la tecnología, ¿verdad? Totalmente. Pues, básicamente es eso. Y, pues, eso fue todo, mano. Este, pues, básicamente muy rápido, ya no es tan, la verdad no está tan profundo, o sea, es como para echar el... Pues, es un juego muy simple, muy rápido, de entender, o sea, te va a durar un buen rato, a mí me duró 11 horas. Son todos los capítulos, ¿no? Ajá, lo jugué en hard, sí fueron unas horas de estar ahí intentando porque tiene buena dificultad, ¿no? Se ve de niños, pero... Pero sí, de un fracaso te matan, ¿no? Sí. Este, y pues es que la verdad no hay mucho que jugar ahorita en PlayStation 4, ¿no? Pues, de lanzamiento que fueron AK, Killzone... Y ya. Y Rezongon. Y Rezongon. Y el Contrast. Si quieren, hacemos reseña de Rezongon ahí, escríbanos, díganos. Sí, sí gustan ahí. Porque, pues, no hay nada, y de hecho en el horizonte creo que no se viene nada, ¿verdad? Pues, nos falta aquí el Sunshadowfall, nada más que, se compra el Play 4. Ay, y ya. Pero, ¿y qué? Va a venir Infamous. Infamous se consume. Y ya. Y ya. Ahorita se ve muy, muy lúgubre el futuro del Play 4 porque, pues, no hay nada. Creo que hay más cosas, bueno, hasta van a salir más cosas para Play 3, ¿no? Para Play 3 falta Kingdom Hearts, el 2, falta... ¿qué más va a salir para Play 3? Play Blue. Play Blue. Play Blue. Y... Pero bueno, el juego está bien. Fue un buen comienzo, a mí me gustó mucho. No sé si ustedes, yo les recomendaría una rentada, si les gustan los plataformeros. Sí, bueno, si les gustan los plataformeros, compren, totalmente. Sí, ¿y el Platinum no está muy difícil? No, está fácil. Nada más los collectibles, que son random, o sea, tienes que estar farmeando porque son cofres, los abres y puede que te salga lo que quieres. Puede. O sea, eso está medio de la mierda, pero, pues, fácil en general. Muy bien, muy bien. Ahí les dejamos la reseña, bueno, semana de doble reseña, les dejamos el link de la otra reseña. Y síganse suscribiendo, pasen los videos, ya llegamos a los 400 suscriptores. Muchas gracias. Trofeo. Trofeo. Gracias. Y, pues, ya eso es todo y... Adiós.